Ya cuando hay muchos colores es vida, queremos que comas verduras de todos los colores, porque todos los colores tienen todas las vitaminas. Exactamente, las vitaminas y los minerales están en el color, en el pigmento de estos vegetales. O sea, cuanto más colores te aseguras que los incorporan. Y mirá lo que es esta ensalada. Mil colores, mil vitaminas. Exactamente. Súper, súper liviana. Tiene lo siguiente, tiene repollo blanco. Cortalo lo más finito que puedas el repollo colorado. Sé que mucha gente, sí, lo sé, no me mientas, rechaza el repollo. Es verdad. Dicen que repollo no me gusta. Es como el patito feo de los vegetales. Es como el patito feo de los vegetales, pero es muy saludable, me han dicho. Con todas las ventajas que tienen. Es más, todos los vegetales, por ejemplo, es más saludable el morado. Todo lo que es morado es muy preventivo para el corazón, es muy preventivo para toda la salud cardiovascular. Hablando de esto, como dijo recién también allá, de los arándanos, todo lo que es morado es muy bueno para la salud. Bueno, eso es bueno saberlo y encima queda hermoso. Sí, queda lindo. O sea que triple ventaja. Tenemos entonces repollo blanco, repollo colorado. Recordate que estamos tratando de generar color. Si no te gusta el repollo, vos cortalo lo más finito que puedas. Sí. Hace un buen aderezo, que vamos a hacer ahora un aderezo de naranja, riquísimo, con ajo. Y déjalo un rato ahí, porque el repollo como que se va a ir curando, se va ablandando y es mucho más fácil de comer. Te va a resultar más fácil de comer, pero cómelo porque está buenísimo. Comprate el repollo en la verdulería. Vamos acá con zanahoria ralladita. Ahí va, que también más color. Rica, rica la zanahoria. Rica la zanahoria para verte mejor. Morrón amarillo, ¿eh? Aquí pimiento amarillo cortadito en julianitas. Mil colores, es riquísima esta ensalada. Y siempre las ensaladas levantan con un buen aderezo. Exactamente. Si vos le pones un buen aderezo, le pones onda, no le haces aceite nada más y limón, vas a ver que te va a quedar una ensalada increíble. ¿Qué más tengo acá? Tomatito cortado en julianitas. Así es. Adentro, vengamos por acá. Zucchinis. Vamos con zucchini. ¿Zucchini crudo? Sí, zucchini crudo queda riquísimo. Cortalo en rodajas. ¿Qué comina? ¿El crudo? Se queda muy rico el zucchini crudo. Aprovecha ahora el zucchini que está en estación. Y además de eso, de aprovechar las frutas y gorduras de estación, que siempre lo decimos en cocineros, perdón que te moví el zucchini. Cuando el zucchini está por afuera, bien verdecito, no tiene que estar amarillito, lo abrís y no está seco por adentro, digamos, es un buen zucchini. Zucchini, siempre que uses zucchini crudo o cocido, lo cortás y lo primero que haces es esto, mirá. Lo comes. Bien. ¿Por qué? A ver, ¿puedo comer uno? Si el zucchini está amargo, no lo recuperas con nada. Lamentablemente lo tenés que tirar. Lo probás, ese no está amargo, está riquísimo, lo pones. ¿Ok? Si está amargo, te va a arruinar la preparación. No lo pongas, ¿eh? Es un buen consejo. Zucchini crudo, ¿qué más va a tener? Rúcula. ¿Sabes que están todos los colores? Todos los colores. Obviamente, si querés ponerle atún, si querés ponerle pollo, si querés ponerle lo que quieras, se lo ponés. Hoy hicimos vegetarianas. Bien. Pero si vos le querés poner cualquier tipo de proteína, huevo, le pones al lado, le pones adentro o al lado. Y que tengo acá, remolacha, rallada, cruda también. Vaya riquísima, le da un sabor dulzón y un color espectacular. Esto la gente no lo hace porque directamente no lo sabe o no lo conoce. Exactamente. Mirá, dime, esta ensalada habla. ¿Qué significa que habla? Morado, dijimos, corazón. Lo verde oscuro tiene hierro. Si no sabías, tiene hierro. Todos los vegetales verdes oscuros tienen hierro. Lo rojo y lo naranja, beta caroteno para la piel, bronceado, bueno para el verano. ¿Qué más tenemos? Blanco, fruidifica la sangre, mejora el corazón. El morrón tiene vitamina C, bueno para la piel también. O sea, que tenés acá algo que hablar. Genial, ¿eh? ¿Con el fruto seco se le puede agregar más a la tiendra? Sí, 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 para darle crocancia y para estimular más la saciedad. Se puede, no pasa nada con el fruto seco. Bien, lo podemos poner. No, no, excelente, lo que no podés es ponerlo 100 gramos. Bien. Agarrá un puñadito y le tirás un puñado para darle crocancia. Atentia. Ahora está siendo intercalórica. Bien. Esta es muy livianita y lo que tiene ahora es un buen aderezo. Una ensalada cualquiera, con un buen aderezo es una buena ensalada. ¿Qué tenemos acá? Ajo asado, acordate, lo envolvés en aluminio, lo mandás al horno. Yo lo mando al horno bajo, me gusta que se cocine despacito, por unos 40 minutos. Que sea muy lento y queda muy, muy dulce. Que sea puré y mirá, lo sacamos así, sale todo ahí, exprimís, queda deliciosa. Una ensalada con ajo es otra ensalada, probála. ¿Qué voy a poner acá? Juguito de naranja, adentro. ¿Qué más? Usá las cáscaras de los cítricos. Quedan mucho más ricas, te da un sabor increíble. ¿Qué voy a usar yo? Naranja, acordate, es un aderezo de naranja, te voy a usar. El jugo, la ralladura de naranja y voy a hacer la ralladura de limón. Antes, cuando yo era chica, la ensalada simplemente se le tiraba arriba vinagre, o sea, sal, vinagre y aceite y eso era la ensalada. Ni era chito, no se escuchaba el achito. Ni era chito, exacto. Ahora, tomate el tiempo para hacer un rico aderecito. Son cinco minutos que te van a cambiar una ensalada, tenelo en cuenta. Ralladura de naranja, ralladura de limón. Ajo asado, jugo de naranja, mezclamos acá, obviamente le ponemos sal y pimienta. Y acá va a ir aceite de oliva. Decir jugo de naranja en una ensalada se queda espectacular. De mandarina también queda riquísimo porque la naranja, además de ser dulce, tiene acidez, que es lo que vos necesitas en un aderezo. Así que va a ir bárbaro. Y acá sí, aceite. ¿Cuál es la proporción clásica de una vinagreta? Una parte de ácido por tres de aceite. No hay por qué hacerle caso. Esa es la clásica. Pero vos hacelo con menos aceite. Ponerle menos aceite. Y si vos querés estirar el aderezo, pero sin agregarle más aceite o más jugo porque te parece muy intenso, lo estirás con un poquitito de agua. Ah, mirá que bien. Eso está bueno, es una idea práctica y que te va a servir. ¿Aderezo listo? ¿Cuánto nos llevo a hacerlo? Nada. ¿Un minutito? Cinco minutos. Bueno, un minuto, dice el chaco por acá. La gente dice que tomar sano lleva tiempo y no. Y no es así, exactamente. Lo que pasa es que ¿sabes por qué lleva tiempo? Porque lleva tiempo mental, porque uno la receta no la tiene tan incorporada como las otras recetas. Pero una vez que te acostumbras, lo vas a tratar totalmente. Y el secreto, un buen consejo para la señora que, ¿cómo se dice? Innovar, innovar. Innovar, que no innova. No le digas a tu marido que le pusiste este aderezo. Tal cual. Hasta que lo pruebes. Sí, porque hay gente que, más la gente mayor, que ya tiene las costumbres muy arraigadas. Si no te probó la naranja con el ar, no la quiere probar. Tal cual. Entonces una vez que dice, qué rico, ¿qué le pusiste? Ahí le contás. Por eso también es importante que te acostumbras a los niños con esos sabores. Exactamente. Por eso, eso, bien. Si vos llevas una ensalada así multicolor a la mesa, yo creo que la van a probar. Pero como dice Diegui, hacele caso en eso, no le mandes. Tiene naranja, tiene esto, tiene lo otro, porque capaz que no se animan a probarla. Exactamente. Es riquísima. Les digo, anímense. Es una ensalada muy buena y siempre insistimos en que hay que comer muchos vegetales. Tengo dos ensaladas más. Ah, pa. Elijan cuál quieren. Elijan su propio camino. Bueno, una rápida. Dale. Clásica ensalada de verdes. Que vos decís, qué aburrido me mandaron a comer ensalada de verdes, me quiero matar. Con una esperanza. Sí. No te mates porque con un aderezo bueno, como te decía antes, va a estar buenísima. Lechuga. Dime, ¿cuál es el concepto de ensalada de verdes? Porque yo voy a un restaurante y el restaurante dice ensalada de mix de verdes y después ves la lechuga nada más. La lechuga. Pero por ética yo te pondría mínimo tres, ¿no? Pero no es que hay una ley gastronómica. Pero lechuga, hay muchas lechugas. Tenés la capuchina, tenés la morada, tenés la escarola, tenés la mantecosa, tenés la criolla, la francesa. Y ahí tenés mix de lechugas, que son todas muy ricas y diferentes. Ahí está. Rúcula. Tenés achicoria. Tenés espinaca. Tenés albahaca, que hoy la voy a usar, que la podés usar como jabón. Escuchá, escuchá vos. ¿Espinaca dijiste? Espinaca dije, espinaca dije. Es que todas esas hojas verdes van adentro de una ensalada de verdes. Todo lo que te acuerdes que es verde y hoja, no solo lechuga, todas sí que tienen un sabor distinto, van a ir adentro. Fijate lo que vamos a hacer con esta, Díaz. Lechuguita, vamos acá adentro. Yo la corto con la mano bien lavadita y cuando haces ensalada de verdes, secalos bien, ¿eh? Y a último momento. Importante. Y la vas a adresar a último momento, que es lo que vamos a contar ahora. Lechuguita. ¿Qué más tengo? Espinaca. Muy bien. Recuerda, porque la espinaca no está viniendo tan linda en esta época de verano, porque le cuesta crecer. Si no le está viniendo tan linda o está más cara, no la compres, compra otra cosa, porque justamente se puede reemplazar. Muy bien, exacto. ¿Qué más? Rúcula. Sí. Adentro. Cuanto más chiquita la hoja de rúcula, más suave va a ser. Si no te gusta la rúcula que es muy amarga, compra la hoja más chiquitita. Ah, mirá vos. Bien. Y otra cosa que es novedoso para agregarle para la gente es albahaca. La albahaca usada como una hoja verde, no usada como una hierba para aderezar y picar. Ah, mirá vos. Así enterita, albahaca. Si te gusta el cilantro y conseguís, lo mismo, hojitas de cilantro desperdigadas en la ensalada, te queda espectacular. Tiene que estar mezclado, no comes solo albahaca. Bien. Mezcladitos los verdes. Ya el aroma de la albahaca se siente. Es poderosa. No te tenés que pasar con la albahaca, ¿no? No, un poquitito. Un poco. Un puñadito. Bien. Una vez que mezclaste todo, ponele que vos vas a ir a un lugar o la gente va a comer en tu casa. Sí. Dejás esto así en la heladera, tapadito, y no lo aderezas. ¿Cuándo lo aderezas? Cuando lo llevas a la mesa. Ah. Muy bueno. ¿Qué tiene este aderezo? Pues si no, las hojas se aplastan todas y no parece rica y es una ensalada muy rica. ¿Qué tiene este aderezo? Un aderezo que no te vas a arrepentir para una ensalada de hojas verdes que se la va a cambiar totalmente. A ver. Mostaza. Una cucharada de mostaza. Fijate. Media cucharada, en realidad. Adentro. Lo mismo, media cucharada de miel. De miel. Qué rico. Esa aderezo me encanta. Ya acá tenés dulce y el sabor de la mostaza. Si la mostaza tiene un picantito, como una mostaza de guillón, como digo yo, o la mostaza de guillón, de Luis Guillón, bueno, esa es riquísima. ¿Qué más? No le voy a agregar sal. Le voy a agregar salsa de soja. Bien. Más o menos una cucharada adentro. Y acá voy mezclando la salsa de soja, la miel, la mostaza. Mezclo que se integre bien, 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 bien. ¿Qué más? Algo dulce y ácido. Acheto balsámico. Acheto. Muy bien. ¿Cuántos ingredientes dije hasta ahora? Y vas por cuatro. Cuatro. Exactamente. Soja, este que usaste recién, miel y mostaza. Exactamente. Como dice la canción, comer ensalada. ¿Comer ensalada en color esperanza? Exactamente. Y ahora sí, aceite. Pero te puedo asegurar que con la soja, el acheto, la miel y la mostaza va a cambiar totalmente tu ensalada de verde. ¿Cuál es el objetivo cuando haces una ensalada de verde para que tenga onda con un buen aderezo como este que te estamos mostrando acá? Sí. Que todas las hojas, absolutamente todas, estén bañadas con aderezo. Bien. O sea, no sumergidas, sino que todas las hojas... Y le pregunté a la camarera, ¿qué le ponen? Y me dio ese aderezo, así que... ¿Sabés qué? Te dije antes de que le agregues para la gente que está viendo si le puede ver acá el tamaño de esta ensalada. Sí. Pues hay gente que duda y que me dice, digo, me parece que yo estoy un poco gorda porque me estoy pasando con la lechuga. Claro. Estoy comiendo mucha ensalada. Señora, la lechuga, una hamburguesa completa de lugares de comida rápida, equivale a 50 bols de esto de lechuga. ¿50? O sea, que nunca vas a engordar comiendo lechuga. Dale volumen con esto, dale mucho volumen a la comida. Bien, esto está buenísimo. A ver si ya tengo que quedar el aderezo. Ahí, riquísimo, espesito. A último momento, ¿estás por llevar la ensalada a la mesa? Aderezas y acá, con las manos limpias, te vas a encargar de que ese aderezo llegue a todas las hojas. Te juro que este aderezo va a bañarlas y van a tener un sabor mucho más interesante que una hoja de lechuga sin absolutamente nada. Fíjate acá, se bañan todas, quedan deliciosas. Y tenés una ensalada riquísima para comer con tu familia de verdes. Y obviamente, al lado de esto, un pescadito a la plancha, una pechuguita, lo que quieras. Diego, vos dijiste que si almuerzo liviano puedo cenar un poco más heavy, ¿no? Exactamente. ¿Puedo cenar unas mollejas? Podés comer unas mollejas, podés comer lo que quieras, después bebemos la porción. Entonces, vos quedate acá, porque un ratito después del corte, Dana, te quiero homenajear hoy, te quiero conquistar con unas mollejas. Unas mollejitas livianas, ¿no? Unas mollejas livianas con unas rosas de verduras. Ah, mira qué bien. ¿Te quedás? Bueno, dale, dale, un rato más. A vos también quedate porque no te lo podés perder. Nos vamos a un corte con los amigos de Barrasa y ya ven.